Me gusta cantar Me gusta cantar de al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola y cinto Y con ella doy consejos Aquí vine porque vine A la feria de las flores Haberá una rosa Auralia Que es la flor de mis amores Música Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Música Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver que pasa Música Y si otro quiere cortarla Yo la debí ser primero Música Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Música A través de la montaña Por venir a ver las flores Música No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me atore Música 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 Gracias.